Bueno, buenos días. Bienvenidos a Sana tu mente y cuerpo. Me llamo Luisa Holic, soy consultora psicológica con especialización en bioneuroemoción y hoy les quiero hablar de un concepto que descubrió un psicólogo francés llamado Marc Frechette que lo denominó Proyecto Sentido. Este concepto es algo maravilloso cuando podemos encontrar dentro de él todas las respuestas a una pregunta. ¿Qué condiciona nuestra vida antes de nacer? El Proyecto Sentido abarca desde los nueve meses antes de nuestra concepción, el momento de la concepción, los meses del embarazo y los tres primeros años de vida. Dentro de ese periodo vamos a tener grabados programas, información y consciente de todo lo que fue ocurriendo en ese momento. cómo se encontraban nuestros padres, cuál era su situación económica, cómo se encontraban emocionalmente, sus creencias, sus estados anímicos, lo que esperaban de esa decisión de tener un hijo, si decían que tenían muchas ganas de tenerlo o si fue un accidente o cómo estaba en ese momento el grupo familiar, en qué clima de armonía o desarmonía se encontraba el grupo. Toda esa información es la que va a estar guardada en nuestro inconsciente y va a condicionar nuestra vida. Por lo tanto, muchas veces, cuando nosotros trabajamos sobre temas que queremos solucionar, conflictos que queremos solucionar, por lo general vamos a revisar situaciones de la infancia o de la adolescencia, que eso está bien, pero muchas veces no alcanza. Lo maravilloso de este descubrimiento es toda esa información que podemos extraer de ese periodo para dar una toma de conciencia a nuestras dificultades, sabiendo, por ejemplo, que podemos encontrar la clave para la sanación de una enfermedad, para saber por qué vivimos las situaciones que vivimos. Obviamente, podemos ser deseados y queridos, pero si un bebé que nace es una niña, pero era deseado un varón, ese deseo, esa intención queda grabado en ese bebé. No quiere decir que el papá y la mamá no la quieran o no lo quieran. Significa que en un momento determinado hubo una intención o por mandatos también, que es muy común que el primer hijo sea varón. Hay una creencia, hay cultura, hay referencias religiosas de la familia como para cumplir con ese objetivo. Entonces, si hay una niña que nace con ese proyecto sentido de ser varón, puede haber una diferencia en ella, un malestar, sentir que no está viviendo su vida como le gustaría. O si tenemos alguna enfermedad, o si tenemos estados de ánimo, de tristeza o de enojo, pueden haber sido condicionamientos del estado anímico de nuestra madre cuando estábamos en el útero. Porque toda la información de esa emoción que ella estaba transitando, esas situaciones, quedan grabadas en el líquido amniótico y a partir de ahí el bebé absorbe toda esa información y la guarda, por supuesto, de forma inconsciente. Por lo tanto, traer esa información a la conciencia y modificarla hace que podamos tener las riendas de nuestra vida. Gracias por compartir este momento. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!